A, E, I, O, U, 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 U U, 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 U El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco 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 ¡Legenda de mis pesares! ¿Cómo se va a fervorando? ¡Legenda de mis pesares! ¿Cómo se va a fervorando a todos? ¡Tienes que decir! ¡Pero no le digas cuando así me dijiste a mí! ¡Por eso sigo penando! ¿Cómo se va a fervorando a todos? ¡Pero no le digas cuando está mal. ¡Legenda de mis pesares! ¡Gracias! ¡Legenda de mis pesares! ¿Cómo se va a fervorando a todos? ¡No, no, no! ¡Feliciendo el teleno de las tiendas! ¡Feliciendo el H Bestes! ¡Gracias! 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 Cielito lindo vienen bajando.